Seguimos andando en la ciudad de Villa Merced y en este momento nos encontramos con Claudia Zavala que ella está pidiendo, como ha hecho años anteriores, juguetes para lo que va a ser el Día del Niño que sabemos que es en agosto. Es por eso que estamos en su casa y que ella nos va a contar lo que está solicitando para ayudar a todos los chicos. Claudia, muy buenas tardes, puéntenme por favor de la cruzada que están haciendo juntamente con otras personas más. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos una asociación civil y estamos recaudando juguetes para el Día del Niño. Pueden ser juguetitos usados para nena, varón. Nosotros los restauramos. Si hay que lavarlo, no sé, por ahí hay algún autito que le falta alguna ruedita o algo, los restauramos. Perfecto. Usted recién Claudia me decía que también le dan la merienda a los chicos de los barrios marginables, ¿verdad? Sí, estamos en Bolivia y Ramón Valdés. Le damos la merienda una vez por semana y con la ayuda de la gente. Tenemos gente que nos colabora y, bueno, le damos la merienda. Son entre 70 y 75 chicos. ¿Cómo puede hacer la gente, Claudia, para ayudarlos, para colaborar, no solamente en este caso con juguetes, sino también con la merienda que ustedes le dan a los chicos? ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Qué número de teléfono tienen? ¿O una página de internet? Sí, tenemos, bueno, en Facebook la página de la asociación que es Compartir Esperanza. Y si no, también el número es 508970, que allí nos pueden enviar un mensaje. Y nosotros vamos hasta el lugar y buscamos lo que nos quieran donar. ¿Son 70 chicos? ¿De qué barrios son los chicos? Porque generalmente siempre se juntan muchos chicos de distintos barrios, ¿no? Sí, son del barrio San José. ¿La mayoría? La mayoría, sí. Desde bebés y, bueno, todas las edades. Y también, obviamente, las mamás seguramente, o en este caso algunos padres también están con la necesidad que hoy estamos, ¿no? Sí, hay mamás y hay un abuelo también que va a la merienda. Y, bueno, y los chicos. Entonces, repitamos, por favor, Claudia, la dirección y el teléfono para aquellos que puedan ayudar, les puedan dar una mano. Bueno, el teléfono es 508970 y, bueno, el mío también es 490708, que nos envíen un mensajito, nos llamen y nosotros nos llegamos hasta el lugar. Porque tampoco vamos a pretender que nos lleven al lugar que estamos, los juguetes o la donación. Sí, a nosotros lo pasamos a buscar. Claro, ustedes los pasan a buscar y por ahí hay gente que tiene, pero no puede como llevarlo. Claro, claro. Así que, sí, nosotros somos 10 personas, más o menos, y cada una nos encargamos de algo. Claro. Y es como si fuera una cooperativa, por llamarlo de alguna manera, que está colaborando con todos los chicos para darle a 78, 80 chicos y, bueno, y familias en la merienda, ¿no? Sí, así es. Algunos, bueno, vamos al día de la merienda, les servimos, les repartimos la ropa que nos han donado, otros se encargan de ir a buscarla al lugar y así. Y otros se encargan de preparar la merienda. Sí, sí, sí. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Ojalá que puedan colaborar la gente. Sabemos que Villa Mercedes tiene las manos abiertas y el corazón dispuesto para todo este tipo de cosas y seguramente la van a ayudar. Sí, ya el año pasado recaudamos muchos juguetes y, bueno, había nenes que no podían ir ese día y se los guardábamos y se los dábamos después. O a veces, bueno, ese día fueron otros niños también que, gracias a Dios, nos alcanzaron los juguetes para darles a ellos también. Perfecto. Así que les agradecemos mucho la colaboración de todas las personas. No, el agradecido somos nosotros. Nosotros nos despedimos, vamos en busca de la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes. Muchas gracias a todos.